Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todas y todos a esta edición especial y particular de Open Expo. Open Expo ha querido, como cada mes de junio, estar con todas vosotras, con todos vosotros, trayendo todo lo que se cuece, trayendo todas las novedades, trayendo noticias, keynotes, entrevistas y ponencias interesantes a buen seguro durante cuatro días en lugar de la edición presencial que tiene lugar normalmente en los primeros días de junio. Pero junio es y en junio no ha querido Open Expo faltar, aunque sea reinventándose, aunque sea desde esta nueva experiencia virtual que puede perder cierto contacto por los motivos conocidos de todos, digamos, personal, pero que puede ganar también en otras muchas cosas, en estar presente en otros muchos sitios, en otros muchos puntos del globo y en estar en tu casa, en tu lugar de trabajo, en la oficina, en cualquier parte donde nos puedas seguir y donde puedas seguir todas las noticias, las entrevistas, en fin, un amplio abanico de posibilidades que se nos abre con esta primera edición en virtual de Open Expo. Saludos a todos y saludo especial también al CEO de Open Expo, que ha estado detrás de que, como bien decíamos, Open Expo no falte a su cita. Hola, Filip, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Aquí estamos. La verdad que no perdemos las costumbres, ya que nos vemos casi cada semana o dos semanas en el podcast de Más allá de la innovación. Y, oye, muchísimas gracias por aceptar, pues, presentar esta gala de inauguración y luego, pues, en unos minutos recibir a Chema Alonso, pues, para entrevistarle y empezar y lanzar la primera edición de Open Expo Virtual Experience. Decías desde casa, pues yo desde casa aquí me veis también desde la oficina, como nos podéis escuchar. Y, nada, no dejar de agradecer a todo el mundo, pues, que está colaborando, que ha colaborado, a vosotros los asistentes que estáis aquí hoy, a todos los speakers, los más de 50 speakers, tanto nacionales como internacionales que tenemos, a cada uno de los presentadores de salas, también porque tenemos cuatro salas en paralelo durante estos cuatro días, que, pues, irán presentando y moderando, pues, cada una de las más de 50 sesiones, entre entrevistas, conferencias, demos, workshops, mesas redondas, y, pues, también agradecer a los patrocinadores, que, pues, también ellos hacen que esto sea viable. Voy a citarlos rápidamente, tampoco quiero aburrir, pero gracias a IBM, Oracle, MySQL, OVH Cloud, ISE, Instituto de Ingeniería y de Conocimiento, ARCIS, IBEXA, MicroBlackCout, DaVinci Group, Everest, Coherentis, Define, Define, Clase01, Dolibar, 2Byte, Slimbook, ProductHackers, Aiste, BrainUpdaters, y, bueno, todavía hay muchísimo más gente, empresas, colaboradores, pues, que han estado en toda la participación y la creación de esta primera edición virtual de Open Expo después de siete años, o seis ediciones pasadas en físico, así que, nada, se hemos visto en este salto virtual del OV, Alon. Bueno, pues, Filipe Lardí, para no robar más tiempo, ya a Chema Alonso podamos oírle en la keynote que va a inaugurar este espacio, hablemos de que no solamente van a ser una serie de, digamos, tipo webinars seguidos, sino que va a haber momentos para que los presentes en cada mesa puedan interactuar. ¿Podrías resumirnos muy rápidamente cómo se puede interactuar y en qué momentos? Vale, bueno, eso es que me he enrollado en la parte anterior, así que voy a ser más escueto. A ver, bueno, realmente aquí en estos cuatro tracks vamos a tener, pues, temáticas como ciberseguría, como inteligencia artificial, big data, open source, mucho open source también, innovación, transformación digital, aunque es, pues, una caja donde vamos tirando cosas de muchísimos tipos, pero, bueno, en estos momentos la verdad que se está transformando muchísimas cosas y también veremos con Chema Posteriori algunos de los aspectos de la transformación que estamos viendo ahora, por ejemplo, con el teletrabajo, ¿no? O con el tele, el tele lo que sea. También recordar, y habréis visto los que habéis llegado antes, que veía por el chat allí, de, oye, ¿qué es eso? ¿Qué estamos aquí? ¿Cómo funciona? Pues, hemos querido, pues, que sea una experiencia y no solo, pues, una serie de conferencias, es decir, que entre charla y charla podéis interactuar con, pues, toda la gente que está en esta sala o en las otras salas, ¿vale? De hecho, hablando de las otras salas, podéis acceder a ellas o bien a través de la agenda que está en la web, www.openexpoeurope.com, en la sección de Virtual Experience, o hemos simplificado para que en el pie de cada sala podáis moveros en los cuatro tracks fácilmente, ¿vale? Al final de la charla de Chema, pues, os comentaremos qué hay en el menú a partir de las cinco de la tarde. Y también, pues, por último, solo comentaros que invitar a un amigo es tan fácil como pasarle la URL en la que estáis ahora, y decirle, oye, pues, ahora está pasando esto, que se conecte con su mail, su nombre, ponga la contraseña que él venga conveniente y directamente aquí puede acceder. Es decir, que es muy fácil de correr la voz. Bueno, yo creo que Chema aquí... Hola, Chema, ¿qué tal? Muy buenas. Veo que estás aquí. Tienes un problema de micrófono, creo que hay un problema de micrófono. No, no se te oye, te oye una saturación de... No, no, no se te oye... Bueno, estos son los Airpods... Las cosas del directo. Sí. Y mientras oímos a Chema, que lo vamos a oír ya y que vemos ya en el chat que todo el mundo está impaciente por oír lo que nos tiene que aportar, que siempre es mucho e interesante, recordemos también que Open Expo, aparte de esta experiencia virtual, Philippe Lardy, su CEO, nos invita a compartir muchísimos más eventos que hay durante el año. Chema está intentando solucionar el tema de ese ruido que tenía en el micrófono. Y como decíamos, Open Expo quiere estar durante todo el año presente, no solamente en esta experiencia virtual o la presidencial de Caracunio. Totalmente, de hecho, pues estamos tú y yo a través de más allá de la Amazon.com. Sí, ahora te oí, pero no te vemos. No te vemos, pero te oímos. Ahora sí. Ahora te vemos y te oímos. Vale, vale, vale. Estaba ahí preocupado, digo, no funciona esto. No, no, sí funciona. Pues mira, muchísimas gracias y encantado de que estés aquí un año más con nosotros. Yo creo que por la quinta edición, esta primera virtual. Y ahora pues en un minuto empezamos, te damos el paso y te vamos a freír a preguntas. Bueno, vale, no te preocupes. A ver, son preguntas de las buenas, no hay problema. Nada, solo puedes comentar que todo el año tenemos actividades a través de webinars, por ejemplo, como hemos tenido durante el mes de abril a través del podcast de Masaya de Innovación. Y aprovecho también, pues, que se acaba de conectar, Chema, para recordar que podéis contactar con todos los ponentes durante y después del evento a través de My Public Inbox. Ya, pues, a través de My Public Inbox podéis conectaros. De hecho, los 250 primeros que crean una cuenta en mypublicinbox.com directamente recibirán 200 tempos para poder contactar con los ponentes, tanto de OpenExpo, con otros perfiles públicos. Eso ya también, si tenéis cualquier pregunta, pues, Chema aquí, encantado, pues, de poder responder, que tiene su perfil también en My Public Inbox. Y nada, que creo que hoy es un día un poco especial, ¿no? ¡Felicidades, Chema! ¡Felicidades, Chema! Voy a felicitar todos a Chema. ¡No! 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 Bueno, me ha dado de comenzar. Sí. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este día tan especial. Me he pasado años sin revelar cuál era la fecha de mi cumpleaños. No, lo tengo, yo creo que la tengo cambiada en todas partes. Y, bueno, la Wikipedia ha ido variando la fecha de mi cumpleaños. Alguna vez se aparecía en septiembre, otra vez se aparecía en junio en diferentes días. Y ahora, pues, bueno, ya me han cazado y ya no puedo negarlo. Ya todo el mundo me ha felicitado hoy masivamente. De hecho, en alguna aplicación de móvil también salía y les han llegado alertas, ¿no? Que me han avisado amigos y familiares. O sea que sí, gracias por la felicitación. Que no hemos metido la pata entonces, ¿no? No, 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 no habéis metido la pata, no habéis metido la pata. No, nosotros no te vamos a hacer desvelar la edad, ¿eh? Porque yo siempre digo que soy de los que tienen 54 años de vida y 18 de edad. O sea que va diferente, ¿no? 45 años, 45 años. Bien peleados, bien peleados. Muy intensos, muy intensos. Muy intensos. Eso es lo importante, ¿no? Los he vivido en hexadecimal. En vez de en 12 meses, en 16. Pues comenzamos esta primera edición de Open Expo Virtual Experience con uno de los grandes hackers. De los más conocidos en todo el mundo y que nos comparte sus conocimientos. Además, siempre que puede, en español con Chema Alonso, que no le hace falta muchísima presentación. Y si hoy es un día especial para Chema Alonso, también es especial para Open Expo por recibirle. Y recibirle, en este caso, de manera virtual. Acabamos de presentar a Chema como uno de los grandes del hacking. Pero a menudo, el hacking, Chema, se asocia al lado malo o al lado delictivo de una actividad. Imagino que uno se puede también tentar por aquello de tu blog, ¿no? El lado del mal, a pensar siempre en el lado oscuro o en la parte oscura del hacking. ¿Has estado tentado de hacerlo? ¿Tiene que ver algo el título de tu blog con ello? No, nada, nada, nada. Ni tan siquiera lo de maligno, ¿eh? Yo he sido siempre un niño bueno, un niño estudiante. Fui, pues, el típico chico que sacaba buenas notas en el colegio. Y que estudiaba y que trabajaba y que se portaba bien. No le gustaba trasnochar ni esas cosas. Y, bueno, pues hice la carrera de Ingeniería Informática sin preocuparme tampoco demasiado por la seguridad. De hecho, he contado muchas veces la anécdota de que en mi escuela donde yo estudié, en la Politécnica de Madrid, donde hice la Ingeniería Técnica, pues, cuando me nombraron embajador honorífico, fue por mi carrera en Seguridad Informática. Y es la única asignatura que yo no hice, porque no me, era optativa y yo opté por no hacerla, ¿no? A mí me gustaban mucho las bases de datos y la tecnología en general. Y, bueno, pues me puse a trabajar y empecé a trabajar con Microsoft, en una época donde Microsoft era el demonio, como bien sabéis, ¿verdad, Filipe? Era ahí el enemigo. Y, entonces, pues, era, había mucha tensión. Y nos decían que éramos informáticos en el lado del mal. Entonces, a mí me hizo mucha gracia eso de ser un informático en el lado del mal. Y lo de maligno viene porque en un debate, en un debate, en una charla, hablando de tecnología, de cosas, de Linux, de seguridad informática y demás, alguien dijo en el foro que tuvieran cuidado conmigo que yo era como el maligno disfrazado de John Lennon. Entonces, me hizo mucha gracia eso. Disfrazado de John Lennon. Sí, sí, me hizo mucha gracia. Entonces, me quedé con el nickname del maligno. Pero, no, ni he estado tentado por la parte delictiva, ni nunca he hecho nada ilegal. Y, esto, soy un amante de la tecnología en general, del hacking en particular. Y me gusta mucho lo del hacking. Por eso de unir puntos y encontrar caminos nuevos a las tecnologías que antes no tenían. Es algo muy atractivo, muy bonito cuando descubres una nueva técnica como el Dirty Tools o cuando hacíamos el Connection Stream Parameter Pollution o el Blind Dab Injection y vas ahí encontrando nuevas formas de entrar en un sistema y mejorar la seguridad de una plataforma. Es muy atractivo. Así que, por favor, corred la voz. No le voy a hackear el WhatsApp a nadie, ni el Facebook, ni el Celu, ni nada de eso, que normalmente me brean. Todos los días recibo del orden de 20 o 30 preguntas de gente pidiéndome ese tipo de cosas. ¿Me puedes hackear el WhatsApp de mi móvil? Sí, sí, sí. Se ve allí por redes sociales. Sí, sí. Me machacan mucho con eso, sí. Me machacan mucho. Habrás creado muchísimas vocaciones. Estarás creando muchísimas vocaciones en el mundo del hacking. Y luego, pues, también estás evolucionando, ¿no? Entraste en Telefónica, después de una historia larga, antes de Telefónica, por supuesto, porque hay el chema de antes, después, que sigue siendo el mismo. Y ha pasado en Telefónica de CDO a CDCO, que también lo hemos hablado, pues, en una edición del podcast hace un par de meses. Pero sí que, pues, yo creo que es importante también que la gente sepa, pues, que tu rol también va cambiando. Y ahora, pues, tienes una letra más en tu cargo. Sí, sí, tengo una letra más. Al final, a mí lo que me gusta es la tecnología. Y yo entré en el mundo de la seguridad informática casi de casualidad. Yo empecé, como os he dicho, cuando estaba en la universidad, a mí lo que me gustaba era programar y las bases de datos. Y lo que me especialicé de todo es en algorítmica, en cómo hacer algoritmos de dividir y vencerás, en hacer rectas de barridos. Hice mi proyecto de fin de carrera de la ingeniería técnica en geometría computacional, con un algoritmo de recta barrido, haciendo árboles AVL hilvanados. Me gustaban mucho las estructuras de datos, los árboles de estrella, cómo funcionaban las bases de datos, etcétera. Y cuando salí de la universidad, lo que más me atraía y de lo que estuve trabajando mucho tiempo fueron las bases de datos con Oracle. Me encantaba Oracle. De hecho, estuve haciendo proyectos de tuning de bases de datos Oracle, donde había que tocar los procesos, había que configurar los table spaces, había que hacer incluso migraciones, ¿no? Desmontar a lo mejor un sistema que estaba en un DX Unix, en un unit de digital y luego coger y montarlo en un HP UX o llevarlo incluso a un Windows, ¿no? Porque esas cosas se podían hacer cambiando rutas y cosas así. Y gracias a que sabía mucho de SQL, de TransSql, de PLSql, cuando apareció la técnica de SQL Injection, pues fue fantástico, ¿no? Porque con una consulta así de chiquitita, eras capaz de saltarte el login de una web. Pues yo que hacía consultas de siete páginas de SQL, pues me encantó, ¿no? Y por eso entré en seguridad informática. Y es verdad que la seguridad informática tiene esa parte y el hacking, esa parte atractiva porque siempre hay un camino, siempre hay algo nuevo que descubrir en lo que sea, siempre hay algo nuevo en lo que investigar. Y le he dedicado muchos años, pero cuando llegó el mundo del big data, con el machine learning, con las nuevas técnicas de inteligencia artificial, con los cognitive services, ¿no? Que te permiten crear estos asistentes digitales, pues me metí de lleno con ello, ¿no? Y de hecho, cuando Telefónica me dieron la oportunidad de ser CDO, el Chief Data Officer, que he estado siéndolo durante cuatro años, pues me lo he pasado de maravilla, ¿no? Y ahora he cambiado a un rol más extenso, más amplio, donde llevo toda la tecnología y llevo los servicios de Wi-Fi, los servicios de televisión, los servicios también de bases de datos y de machine learning, o lo estamos haciendo cosas como los servicios financieros. Y es tecnología, ¿no? Y hacer tecnología e intentar innovar y llevarlo un poco más allá, como es el caso este que estamos haciendo de las living apps, que puedes gestionar la Wi-Fi de tu casa desde la tele, pues es súper chulo, ¿no? Y a mí eso me atrae, me gusta, y yo lo considero hacking, ¿no? Hacer tecnología de otra manera, que puedas configurar la Wi-Fi desde tu televisión, para mí me parece chulísimo. Y que lo puedas hacer con un servicio cognitivo hablándole a la tele, pues me parece muy hacker, ¿no? Así que sigo haciendo lo mismo, tecnología, desde el día uno, ¿no? Hay que recordar que, bueno, en las siguientes conferencias y ponentes que tengamos, para aprovechar el máximo el tiempo con Chema, pues no vamos a dejar un tiempo para preguntas, digamos, en directo, pero para los próximos ponentes sí lo tendrán. Pero, sin embargo, a través de MyPublicInbox, seguro, a buen seguro que Chema os va a atender y puede aclarar, lo digo por lo que estoy viendo en el chat, a cualquiera de los asuntos que queráis hacerle, MyPublicInbox, esa plataforma de la que acaba de comentar también en Philippe de Larri y que nos va a servir para poneros en contacto con personalidades relevantes, muchísimas. Os animo a mirar ese directorio porque es impresionante y, por supuesto, también con los ponentes de esta edición virtual de Open Expo. Chema, en estos tiempos extraños que estamos viviendo, se ha acelerado algo que antes estaba en pañales, o hasta hace muy poquito, el teletrabajo. Pero la verdad es que esto se ha afrontado de manera muy diferente, dependiendo de cada organización. Y a ti se te asocia, lógicamente, a la ciberseguridad. Suponemos que esto dependerá de cada cual y de sus circunstancias, o sea, no podemos generalizar. Pero podrías darnos una serie como de consejos generales para teletrabajar con seguridad desde casa, apenas, aunque sea, unos consejos muy básicos que sirvan para todo. Bueno, al final, trabajar desde casa es llevarte las mismas responsabilidades que tienes con tu puesto de trabajo en la red a llevártelo a tu hogar. La verdad es que en nuestra unidad ha sido bastante natural el teletrabajo porque yo desde hace muchos años estoy a favor de algo que llamamos trabajo flexible, que es que cada uno decida dónde quiere trabajar, si quiere trabajar en la cafetería, en su casa o donde le apetezca. Esto es algo que es muy común en Estados Unidos y que aquí en España y en Latinoamérica todavía le falta para erraigar. Entonces, todo el trabajo, todo lo que nosotros tenemos, está pensado para que cada uno tenga sus portátiles y trabaje desde donde quiera. De hecho, yo con esto del trabajo flexible soy bastante exigente y tengo prohibido que en mi unidad se pongan reuniones antes de las 10 de la mañana, después de las 5 de la tarde y los viernes y les regaño si les veo teniendo reuniones porque creo que la gente tiene que tener libertad de tener tiempo para llevar a sus hijos al colegio o para hacer deporte o para estudiar o para lo que le apetezca en ese tiempo. Y si tú le colocas a alguien una reunión, si yo le pongo una reunión a alguien a las 8 de la mañana, un viernes o un lunes, pues ya le estoy forzando a que cambie su vida por tener esa reunión. Entonces, el teletrabajo para nosotros es bastante natural y las recomendaciones que tenemos son básicamente las mismas que tenemos en un puesto de trabajo de una red en una oficina. Tú tienes un equipo y tienes que utilizarlo para trabajar y tener cuidado con él y tenerlo securizado, fortificado, no utilizarlo para jugar o para cosas que no tengan que ver con tu trabajo. Tienes que ser responsable de que si bajas documentación de los servidores de la organización con datos de clientes, pues que tienes que ser muy cuidadoso con ellos. Tienes que utilizar, tienes que tener cuidado con la red de tu casa y tenerla fortificada y asegurada. Y luego, pues aplicar las medidas de fortificación de cualquier equipo, ¿no? Desde siempre, ¿no? Pues tener tu sistema de anti-malware con protección en tiempo real, no utilizarlo a los administradores, tener fortificados los permisos a los documentos importantes, etc. Básicamente, lo mismo que haces en el trabajo, aplicártelo en tu hogar y tener en cuenta que ese ordenador, si es un ordenador que no está dedicado íntegramente al trabajo, pues que sí que puedes tener un problema y que lo que deberías es tener uno para el trabajo y otro para tu vida personal. Y yo no tengo una pregunta. Si no hago nada en el trabajo, ¿qué hago en casa? Claro, ¿no? Pues lo mismo, ¿no? Vale, no, no, hay proba, proba. No, pero hay mucha... O sea, la gente confunde... La gente confunde trabajar con... Trabajo con productividad. O sea, trabajo es hacer delivery de cosas. Productividad no es estar muchas horas. Yo escribí un artículo de esto en mi blog, que yo lo recomiendo a todo el mundo que lo lea, que se llama Esto va de clavar clavos, ¿no? Y pongo la metáfora de que el trabajo es como clavar clavos, ¿no? Entonces, puedes clavar clavos de muchas maneras. Puedes pasarte ocho horas con el dedo ahí apretando el clavo y al final del día has clavado un clavo. Y tú tienes la sensación de que has trabajado mucho, pero realmente has producido muy poco, ¿no? O puedes hacer un proyecto en el que contrates a una consultora para que te tenga el mejor proceso de cómo se clavan clavos y después de tres meses de trabajo y consultoría y un RFP y un RFI, te aconsejan el mejor martillo del mercado y las mejores herramientas y al final te has gastado un montón de dinero para clavar clavos, ¿no? O a lo mejor has decidido invertir en la mejor solución. Y a veces lo más fácil es coger una piedra y ponerte a golpear clavos, ¿no? Entonces, yo no confundo echar muchas horas, o sea, trabajo extensivo con productividad. Y por eso no me gusta nada la reunionitis, la gente que justifica sus horas de trabajo con reuniones. Yo creo que a veces hay mucha gente que está paseando y pensando o está haciendo deporte y pensando en el trabajo que es más productiva que gente que está sentada delante del ordenador o en reuniones 14 horas al día. Oye, Chema, y en el nuevo portátil que me he comprado me he hinchado a ponerle pegatinas. Tengo pegatinas por delante, por detrás, arriba y abajo, pero no consigo yo muchas ni casi ninguna de las cosas que hace Chema o que hacen los hackers. Es que, ¿es condición sine qua non tener el portátil lleno de pegatinas o no? No, no, ni mucho menos. No sirve, no ayuda. No, no, de hecho yo las tengo porque me trae buenos recuerdos y para lo de poner pegatinas es para diferenciar también tu portátil del de los demás. Es un truco que yo utilizaba para reconocer tu portátil. Porque, claro, hoy en día tienes un Mac y tiene en Mac mucha gente. Entonces, ponerle pegatinas hace que fácilmente lo identifiques y que nadie lo toque y que lo tengas vigilado mucho mejor. Y, de hecho, yo tengo una historia muy chula y es que yo no quería hacerle publicidad a Apple cuando empezaba a utilizar los Mac. Entonces, con el único objetivo de tapar el logo de Apple, pues corté una cinta americana negra y los puse cruzando la etiqueta de Apple y ahora he visto por ahí que hay muchos hackers que también lo tienen. La cruz tapando Apple, la cruz negra, y me ha llamado la atención. Pero no es, es un tema práctico. Aparte de decorativo, es un tema práctico para tener controlado siempre tu portátil. Has creado tendencia. A ver si un día, ahora no podemos, pero lógicamente porque la web se está apuntando hacia ti, pero a ver si un día lo compartes en redes sociales que veamos ahí todas las pegatinas que tiene alguno de tus portátiles. Bueno, es fácil. Ahora tengo de cero keyboard, de cálico electrónico, de la foca, de cosas de esas. Ay, la fama esa foca. Que, pues antes hablabas de tu blog. Yo tengo varias preguntas. Bueno, muchísimas. Primero, oye, felicidades que sacas un artículo al día. Eso ya me pregunto. Oye, ¿hay otro Chema picando allí un artículo al día? ¿Tienes un bot? ¿Tienes una inteligencia artificial? ¿Qué es lo que tienes allí para eso? Porque es que, digo, a ver, trabaja, está con el blog, está allí todo el día por redes sociales, también muy activo. ¿Cómo lo haces? Pues, bueno, el tema del blog ahora me ayudan un poco. Pablo me escribe, todas las semanas me escribe un post y luego, pues, de vez en cuando colabora gente con el blog y me propone artículos, etcétera. Es cierto que yo los maqueto todos y cada uno de ellos, ¿no? Y que los reviso y que cada post me lleva una horita más o menos sacarlos. Y luego el único truco, y eso lo contaba desde hace 15 años que empecé con el blog, el único truco es hacer cosas todos los días y tener algo que contar, ¿no? Entonces, es fácil hoy en día. Hacemos muchas cosas. Hacemos en Telefónica, hacemos la Living Up, estamos con Smart Wi-Fi, estamos con Aura, estamos con Movistar Home. Siempre tenemos algo que hacer, ¿no? Que contar de lo que estamos haciendo. Luego en Eleven Paths, pues, hacemos muchísimas cosas. En mi departamento de Ideas Locas también hacemos muchas cosas. Luego en Zero Kids Words, en Pai Libros. Hoy hemos lanzado, hemos traído de vuelta a Calico Electrónico, que como saben, lo compramos hace años y Calico Electrónico le tengo yo con cariño. Lo vigilo, lo cuido. Y ahora, pues, bueno, pues, hemos contratado a un dibujante, a Blower Arts, y ha empezado a hacer las tiras. Si vamos a publicar una semanalmente, hoy hemos sacado la primera, pues, hoy no he publicado todavía. Bueno, en cuanto acabe vuestra sesión, me voy a ir a publicar, que tengo el post a media y aguantaré lo que vamos a hacer con Calico y con las tiras. O sea, lo bonito de tener un blog, primero, ha sido una forma de recordar todo lo que he hecho, porque todo lo que he aprendido lo he publicado en el blog. Así que es como mi brain dump, es todo lo que yo he aprendido, está ahí. Y, segundo, me ha exigido una disciplina de hacer cosas, de aprender cosas, etcétera. Porque no hay nada mejor que obligarte a contar algo para realmente aprenderlo. Así que yo le tengo mucho cariño al blog y le doy mucha energía mía. Y tengo ya una inteligencia artificial. También pusimos un bot de Chema Alonso ahí en el blog. Sí, con el gorro, de hecho, que aparece ahí abajo a la derecha allí para hacerle preguntas. El Chema Bot, sí, señor. El Chema Bot. Y, bueno, he visto que ahora también te habías sido un poco más activo en YouTube, ¿no? Próximo paso, ¿un blog? ¿Una cuenta de TikTok? Bueno, el TikTok. Lo de YouTube, ya empiezo a ser como los abuelos. Tengo, empecé a trabajar en el año 1996, ¿no? Y ya son muchos años. Y se perdieron las primeras conferencias que di. Por ejemplo, la primera conferencia de Black Hat que di en Ámsterdam. No está grabada. La grabaron, pero se le tuvieron un problema. Y se perdió la de Blind, el Dap Injection. Hubo una muy buena que hice en Open Expo que tampoco me grabaron. Donde era la primera vez que hablaba de ella, ¿eh, Filip? Y, entonces, ahora lo que he intentado es recuperar todas esas conferencias y tenerlas en el blog, en el YouTube, en el canal YouTube. Y alguna cosa, pues, aparte de escribirla en el texto, también le hago el vídeo. Pero no me da tiempo para ser YouTuber. Aunque lo podría intentar más adelante, de momento no me da. Pero a veces tardo menos en contar en un vídeo, en 10 minutos, una cosa que luego voy a escribir en un blog. Que en un blog, pues, me lleva una hora editarlo, poner los enlaces, recortar las imágenes, los subtítulos y demás. Mientras que grabar un vídeo, este pones la cámara y lo grabas. Y, a veces, es más rápido. Sí, ahora vamos a hablar, de hecho, de las conferencias. Porque sacaste hace poquito un post, ¿no? De las 50 mejores conferencias de Chema Alonso. Pero antes tenía una pregunta que siempre digo, se lo tengo que preguntar. ¿Recibiste mi virus? A ver si... Sí, claro. Y lo publiqué en Instagram. Sí, sí. No, no lo vi, no lo vi. Sí, lo publiqué. Lo publiqué en Instagram, lo tengo guardado. No, no, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me los tienes que presentar, ¿eh? En persona. Sí, hay un juego que me gusta mucho, que es el Virus y el Virus 2. Es un juego de cartas muy entretenido. La verdad es que los creadores, que son de Alcalá de Henares o de Guadalajara. Sí, de Rivas. Sí, de Rivas, ¿no? De esa zona. Pues, son geniales. Hicieron un juego súper adictivo y a mí me gusta. Juego mucho con él, a las cartas con él. Y, bueno, pues, me alegró mucho que me trajerais ahí un... Una carta especial para mí firmada y la tengo ahí con mucho cariño. La tengo guardadita, sí, sí. Es que nunca, bueno, es que llevo tres meses y le tengo que preguntar. Porque es que no, como no me ha dicho nada... Lo publiqué en Instagram. Lo tienes que explicar un poquito. No, 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 es que se lo di a Yaisa y digo, a ver si se lo ha quedado a Yaisa. Y no se lo ha dado a Chema. No, se lo llevó ahí a Telefónica y me lo dieron en Telefónica, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Pues, mira, es un, a ver, un, ¿cómo se llama? Un retrato, no sé si lo tienes por ahí, bueno, sí, para enseñarlo. No, a mano no lo tengo, pero está en Instagram. Ah, vale, pues lo buscamos y ya lo republicamos. Y, pues yo conozco al que diseñó, pues, todos los dibujos de este juego virus que han vendido, pues, cientos de miles de... Una locura, sí. Es brutal, es una sex story, ¿no? Como dicen ahí del otro lado del charco. Y conozco a David G.J. Es muy adictivo, es muy adictivo y se juega muy rápido, rápidamente aprendes y es muy divertido. Le pones el virus, te pones la vacuna, te quitan los virus, le robas un órgano, te pones el órgano biónico, te lo inmunizas, o sea, tiene mucha gracia. De hecho, de hecho, tu virus, ¿qué funcionalidad tiene? Porque al final, luego, pues, a esta carta, si la utilizas, no sé si la has utilizado, le puedes meter también una funcionalidad particular. No, no, no la has metido en nada. No, yo no la... Me da... Yo soy coleccionista, me da mucho dolor tocar las cosas, ¿sabes? Yo soy de estos que tengo cómics en mis bolsas de acid-free. Bueno, ya veis, ahí atrás tengo ahí de todo. Tengo que si una foca en 3D, que si cálicos en 3D y cómics y las ediciones especiales y tal. Entonces, me da mucho dolor coger el virus y una de las cartas que está ahí dibujarla yo. Si veo a alguno de los creadores, sí que le pediré que me haga algún otro dibujo y ya lo utilizaré. Pero si no, no quiero que se deterioren. Pues ya te presentaré a David G.J., ¿vale? El que ha hecho, pues, todos los diseños y así. Es súper majo, además, es un chaval, bueno, chaval, al final, que tiene 30 y pocos, ¿no? Pero es muy majo, muy majo, aquí de Madrid. Bueno, volvemos. Ahí estamos en el chat. Ahí está la carta. Ahí está. Aquí está la carta. Aquí está la carta. Gracias a Javier Gutiérrez. Tenemos la carta en el chat de los oyentes. Por cierto, nos preguntan que si está subtitulado ahora mismo en inglés el evento y no, la plataforma no nos permite eso, así que solamente ahora mismo en español. Pero recordemos, hay una sala, toda una sala, Filipe, ¿verdad? También en inglés para dentro de un ratito, para cuando empiecen las conferencias a las 5 de la tarde. Y, de hecho, mañana tenemos una keynote con Jim Jagielski, bueno, no sé cómo se dice el nombre, pero con Jim, que es cofundador de, es que Chema Alonso es más fácil de decir, lo siento, pero con Jim, cofundador del Apache Software Foundation, mañana, pues, a las 4 menos cuarto. Así que, tomorrow, at 3.45, we have a talk with Jim Jagielski from Apache Software Foundation. So, vamos a volver en español, perdonad. Nada, que, nada, eran preguntas que tenía, digo, pues, mira, aprovecho, es verdad que es muy difícil allí luego en el día a día poder allí, pues, avanzar, pero he aprovechado y así te he preguntado. Pues, nada, como te comentaba, hablaba del blog y de las 50 mejores conferencias de Chema Alonso. Y me ha costado encontrar una de Open Expo en las 50, pero he encontrado una. No me las grabas, no me las grabas. Que yo sepa, que yo sepa, hay tres de Open Expo que tengo marcadas entre las 50. Tengo la de WordPress in Paranoid Mode, que lo presentamos allí por primera vez, que fue una idea que se me ocurrió muy chula de poner un Second Factor Authorization a nivel de trigger en las tablas de un WordPress, de tal manera que si alguien inyectaba algo en una tabla y tú lo tenías bloqueado con LATS, no se podía modificar. Y eso fue, el primer sitio que lo publicamos fue ahí. Luego lo de Rubika, que también fue el primer sitio donde lo publicamos. Lo de resolver y autenticarte en vez de con una contraseña resolviendo un cubo de Rubik con un algoritmo de Machine Learning. Luego lo de Sapo con Twitter, lo de cómo robar un token o out a una cuenta Twitter y dejarlo sin followers y silenciarle y sin tal, que era otra cosa. Esas tres seguro que las tenía marcadas de Open Expo. Pues mira, la mea culpa por no grabar, de hecho, la última vez. Ya me dijiste, me dice, Filipe, esta vez participo, pero me tienes que grabar. Ya se me quedó grabado a fuego. A ver, y te lo agradezco porque al final es bien para nosotros también, porque es visibilidad. Así que, qué guay, que te doy las gracias. Y bueno, aprovechar eso, si quieres destacar o puedes destacar con la audiencia de estas 50 conferencias, si alguna, o un par de ellas, más allá de las de la Open Expo, que son las mejores, que lo sepamos, si alguna de ellas, pues dices, oye, pues mira, si tenéis que veros dos, vete a ver esta y vete a ver esta. Que estas son las dos que no te puedes perder en todo el canal de YouTube de Chema Lucha. Es muy difícil seleccionar dos, pero mira, te diría una, la de Hack Your Future, que es una que no tiene que ver con tecnología, que habla de consejos sobre, bueno, consejos que me aplico yo en mi carrera profesional, en el día a día, cómo hacerlo, cómo trabajar y cómo avanzar, sobre todo con la tecnología, la de Hack Your Future. Esa es una que le tengo mucho cariño. Y es que de Hacking hay muchísimas que les tengo mucho cariño, hay, y sería difícil seleccionar una. Pero hay una chiquitita muy curiosa y muy personal, que es una de cinco minutos, en la que subí a mi hacker, a mi hija mayor, a un escenario conmigo hace tres años, a presentar Aura a todos los directivos de Telefónica. Hicimos una demo con Aura en cinco minutos y está mi hacker ahí, súper pequeñita, ahí con nueve añitos o con ocho añitos y haciendo las demos conmigo y es muy bonita esa charla y es la presentación de Aura en Movistar Plus, me parece, que son cinco minutos. Si alguien se anima a meterlo en el chat, pues aquí lo podemos ver. No, no, adelante, adelante, Chema, que te he cortado. No, no, esa, que está en el chat, la de Hack Your Future, alguien ha puesto ahí, sí. Sí, efectivamente, ahí está en el chat. Decíamos antes que no era condición sine qua non eso de las pegatinas, ¿no? Pero, ¿hay que ser un poquito friki para ser hacker o por lo menos ayuda? No, yo creo que no. Yo creo que para ser hacker lo que tienes que tener son, tienes que tener pasión por la tecnología, tienes que tener habilidades para resolver puzzles, ¿no? Como digo yo, para conectar puntos y demás. No creo que haya que ser friki. De hecho, el mundo del hack-in atrae a personalidades muy, muy, muy diversas, ¿no? Y yo, pues bueno, pues soy un niño, un niño bueno, un buen estudiante, un niño que se ha portado siempre bien y tal. Es verdad que me gustan los cómics de superhéroes y las novelas, pero como a mucho ser humano, ¿no? Pero por eso te decía, si ser un poquito friki, si ser un poquito friki, ahí echa una mano, ¿no? Por aquello de la imaginación y de ejercitar un poco otras visiones, no paralelas, ¿no? Es verdad eso que has dicho, Paco, porque la mayoría de la gente que nos dedicamos a esto del hacking y de buscar con la tecnología nuevos caminos, solemos tener otras aficiones. A mí me gusta dibujar, a mí me gusta pintar, me gusta escribir. A otros les gusta tocar la guitarra, hacer música. La mayoría de la gente que se dedica al hacking que yo conozco suele tener una faceta artística también, ¿no? O sea, que puede ser que la creatividad sea algo que haya que ejercitar al mismo tiempo que la tecnología. Y para volver un poco a la parte de Chema, a ver, estábamos también cotillando en tu... Empresa, 0xWord, no, no, no en tu vida, no te preocupes, que aquí no, no, no hemos sacado trapos sucios, ni nada, ni nada. Hemos hecho las típicas búsquedas ahí en Google, ¿no? Chema, a ver, como los futbolistas, ¿no? Y entonces allí te sale toda la información, ¿no? A ver, quería preguntar, pues, 0xWord, ¿vale? Pues, que al final sacáis allí muchísimos, muchísimos libros. Pero, ¿para cuándo es la próxima publicación de Chema Alonso en su editorial? O en otra, ¿quién sabe? Pues, es... ¿Tienes algo allí, por allí preparado? Pues, mira, muchas cosas y siempre las tengo ahí a medias, ¿no? Tengo cosas a medias que no consigo decidirme a publicarlas, ¿no? Tengo, en temas de tecnología participo en casi todos los libros que salen, reviso o aporto algo, porque son temas de hacking y ciberseguridad, pues, en los de Foca, en los de hacking iPhone, etcétera, pues, siempre aporto cosas que he hecho yo, que estoy investigando, que he escrito, etcétera. Así que, en todos esos estoy. Pero siempre tengo en mente si debo sacar un libro de historias y anécdotas, porque he tenido la suerte de conocer a gente muy peculiar y muy impactante a lo largo de mi vida y escribir sobre cómo han sido esos momentos. Os he contado alguno de ellos, ¿no? Cuando le conté a Satya, pero tengo muchas buenas aventuras con Kevin Mignick o cuando he estado reunido con Mark Zuckerberg, etcétera, ¿no? Que son gente muy especial y que, en corto, pues, son muy divertidos. O el día que estoy investigando con Bozniak y con Kevin Mignick ahí en Estados Unidos, que fue muy divertido. Entonces, eso lo tengo ahí colgado y a medias. Y luego también tengo la idea de contar un poco cosas de aprendizaje de mi vida, que he ido poniendo en el blog, de consejos y tal, pero tampoco me he decidido a hablar de ello. Quería hacer otro de tecnología humanista, de cuáles son los retos de la tecnología en el tratamiento de las personas, pero tampoco. Lo tengo a medias y uno que seguramente sí que acabe sacando son de los cuentos que les hago a mi hacker y mi survivor, que los voy publicando en el blog, que me gusta contarles cuentos. Así que ya veremos, ya veremos. Me han ofrecido de alguna editorial escribir algún libro, lo he rechazado de momento y prefiero seguir ahí con mi pequeña 0xWord, ir haciendo cosas poco a poco. Ya veremos, habrá tiempo. Todavía soy joven. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, pues llegamos ya a las 16 y 41. A las 16 y 45 teníamos previsto concluir esta keynote inaugural de este Open Expo Virtual Experience con Chema Alonso. Y bueno, ¿qué te ha parecido la experiencia, Chema, para despedir esta experiencia virtual con todos los oyentes? Y la posibilidad que ahora nos comentará Philippe Larri porque ahora llega otra parte interesante y es que no es una colección de webinars o de entrevistas, sino que ahora van a tener un ratito los que están en las mesas para, entre ellos, compartir, debatir, hacer networking. Y aún seguro que van a salir sinergias importantes para todos. ¿Qué te ha parecido la experiencia de esta primera Open Expo Virtual Experience? Bueno, pues muy chulo. La verdad es que me ha gustado mucho la plataforma y esto ha sido más que una charla, ha sido un café, ¿no? Porque esta misma conversación la podríamos haber tenido tomando un café y hablando de estas cosas que para mí es muy chulo. Me podrías haber preguntado en qué estoy trabajando para el hacking, pero ya os lo cuento otro día. Así que, como no me lo habéis preguntado... Oye, Chema, ¿en qué estás trabajando? No, ya es tarde. Se me ha ocurrido ahora, ¿sabes? No, no, estamos ahora con una idea ahí chula. Ya más, a lo mejor más adelante. Pues mira, hubiéramos podido cambiar el título, un café con Chema. Ah, bien. Mira, para mañana tenemos tiempo, aunque por la hora casi, bueno, la hora de España, porque hay muchísima gente también que nos escucha y nos escuchará desde el otro lado del charco. Así que para ello será un café, ¿no? Pero yo creo que para nosotros ya cinco, seis, sí, ya vamos a empezar dentro de poco a sacar una Mau o una Sibeles para los que estáis en Madrid. Y otra cerveza que también tienen por aquí, que han salido. Así que muchísimas gracias, Chema, por haber estado. Otra vez, feliz cumpleaños. No dudéis en felicitarlo por redes sociales. Ahora mismo, coger un tuit. Ya que estáis, poned el hashtag de Open Expo al mismo tiempo, así le dais ahí bombo al hashtag, pero no. Felicitarle que solo hay un cumpleaños al año. Y recordar a todos que, aunque los demás ponentes vamos a tener unos minutos después para poder interactuar directamente con ellos, con Chema, por ser el keynote inaugural, no hemos dejado estos minutos. Pero en MyPublicInbox podéis preguntar, hacer consultas y hablar luego lo que queráis y lo que queráis comentar con Chema Alonso, al que le agradecemos muchísimo estar, haber estado aquí compartiendo estos minutejos con nosotros. Sí, bueno, yo voy a terminar. Hay tres preguntas que han puesto ahí y las voy a contestar muy rápidamente. Una es de algún consejo sobre cómo empezar en este mundo del hacking y demás. Yo le recomiendo que vea la charla esa de Hack Your Future porque habla de eso. La otra me pregunta que qué es mejor, estudiar una ingeniería y un máster de seguridad. Hay un artículo que yo escribí que se llama Consejos malignos para tu etapa formativa y profesional, que está en mi blog. Y donde hablo, pues lo que para mí es lo recomendable, que es estudiar la carrera de ingeniería, que a ti te guste. Y cuanto antes compagines el mundo laboral con el mundo académico, mejor, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Y la otra es de cómo crees que se van a enfrentar a la caducidad los certificados SSL. Pues bueno, exactamente igual que nos hemos enfrentado a los problemas de caducidad cuando hemos utilizado esquemas de Certificate Pinning. No, al final es un trabajo de gestión donde lo que tenemos que hacer los que trabajamos en seguridad, pues es gestionar el ciclo de vida del software. Un certificado digital es software y tenemos que tenerlo auditado, monitorizado y saber cuándo llega la fase de retiro. Así que nada, así no dejo ninguna pregunta. Muchísimas gracias. Vale. Muchísimas gracias. Bueno, tío. Gracias, Chema. Hasta pronto. Adiós. Si solo tienes que desactivar micro y cámara. Muchísimas gracias a Chema por haber estado aquí. Y nada.